qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas y gente había dejado de hacer un poco los vídeos porque estaba un poco enfermo pero ya me estoy recuperando y vamos a volver de nuevo con los vídeos ahora vamos a hablar un poco de el slp en la xs acaba de salir un trailer de mirandus que realmente va a estar bastante interesante el juego rpg en estos movimientos más me llama la atención me han preguntado sobre mist pero yo le apuesto más a mirandus que a mis realmente ya que tiene un buen equipo detrás de este proyecto y bueno el smart love push mucha gente está hablando de esto que le está costando un poco subir de precio pero pienso que esta no es una moneda que realmente pueda subir tan fácil a un dólar a dos dólares a tres dólares usualmente este tipo de monedas van subiendo poco a poco ya nos damos cuenta que aproximadamente dos meses el precio estaba en 0.12 aproximadamente 0.12 0.11 0.13 en ese rango ahora estamos en otra época y pienso que el precio se va a estabilizar en lo que sería 0.18 a 0.22 estamos viendo también que la moneda obviamente tuvo un alza cuando axi explotó cuando se estuvo hablando muchísimo de repente y entraron una cantidad de jugadores impresionante el juego no quiere decir que en estos momentos no esté en una cantidad de personas entrando al juego en estos momentos pero ha bajado un poco bajado un poco y ha bajado un poco el precio también obviamente creo que no se esperaban que entraran la cantidad de personas que están entrando en estos momentos al juego y bueno han tomado medidas como bajar el precio de la xs como bajar por la mitad el reward que nos dan por farmear en el juego y son medidas que a largo plazo o a mediano corto plazo van a hacer que el precio del slp suba yo calculo que en aproximadamente dos semanas ya tendremos un precio más estabilizado sin tanta subida sin tanta bajada y un poco más estable en algún precio en estos momentos con tantos cambios con tantas cosas probablemente veamos un precio no estable que tal vez suba baje mucho pero ya cuando se pueda estabilizar en un precio obviamente los creadores están trabajando mucho para esto para que se estabilice para que tengamos una economía sana además de eso para las personas que piensan que el lax infinity está cayendo porque el slp ha caído un poco que en realidad no ha caído que en realidad sigue subiendo por lo que dije de que hace dos meses aproximadamente tenía un precio y ahora tenemos un precio más alto podemos verlo en el axi infinity que en la moneda xs mejor dicho está en el puesto 33 del coin market cap eso quiere decir que la capitalización cada vez sube más el precio de la xs sube más y eso pensando también que le bajaron al brit gente pensó que al bajarle de 4 a 2 iba a bajar el precio de la xs pero no el precio de la xs sigue bastante fuerte sigue subiendo no para y está por encima en subidas en estos momentos que estoy haciendo el vídeo de bitcoin y ethereum eso quiere decir que en estos momentos sale siendo mejor beneficio invertir en el axs que invertir en bitcoin bitcoin o ethereum así que eso está bastante bueno buenísimo no ha parado en la xs de subir desde aproximadamente veámoslo en el rango de tres meses empezó a subir desde los 4 dólares el 30 de junio aproximadamente 29 de junio y no ha parado de subir desde ese momento así que en la xs sigue fuerte la xs no para y bueno en oportunidad de negocio estamos viendo que los axi están en bastante bajo precio por así decirlo anteriormente estábamos viendo que invertir en axi estaba en alrededor 1500 dólares para entrar al juego y ahora obviamente estos axi no son buenos pero por lo menos pueden hacer aventuras y comenzar en el juego están rota rondando los 250 dólares eso quiere decir que las personas nuevas pueden entrar con 800 dólares eso pensando también que hay que pagar comisiones y demás cosas así que puede ser un poco menos puede ser un poco más depende de las comisiones pero en estos momentos realmente los axi están bastante económicos para las personas que quieran entrar no se lo olviden también entrar a nuestro grupo de discord de telegram donde nos ayudamos nos colaboramos con diferente información veo que en estos momentos están hablando muchísimo de dragonari en estos momentos no es un proyecto que me llama a mí mucho la atención pero si las personas siguen hablando de ellos obviamente voy a estar ahí también porque siempre estoy en la mayoría de los proyectos que están por salir y proyectos que también tienen buen futuro y bueno mirando vamos a ver el trailer que dura muy poco un minuto 40 y que pienso que este va a ser un juegazo a pesar de que no nos han mostrado mucho nos han mostrado muy poco pero el tráiler realmente está muy bueno está en inglés que muchos tal vez lo entenderemos pero probablemente el tráiler es muy buenísimo es una película es una película En Mirandas, son aquellos que sus actividades y habilidades han trabido gloria y fortuna. Son los habilidos, los fuertes, los poderosos, los ideales. Son los exemplares, y aún podrías ser uno de ellos. Tu avatar de Exemplar puede atraer la atención de los alrededor de ti en una tavernada de Mirandas. Pero puedes asegurar que sus looks son looks de miedo y admiración. Estas personas tienen nada en ti que no hablan en inglés pero para las personas que hablan en inglés tal vez esté interesante la historia también. Otra historia interesante también que, a ver, nuevo Exemplar Reveal eeeh Únete a la aventura me parece Gala Games Mirandas No nos enseñaron mucho en este trailer pero bueno sé que la gente de Gala Games se las trae y creo que va a ser un juegazo así que probablemente hay que estar pendiente de este proyecto voy a estar hablando de ello cuando saquen un poco más de información o tal vez un review a su white paper que les interesa dejen su comentario obviamente en este video o si tiene alguna pregunta lo que ustedes prefieran déjenlo en los comentarios yo me voy a recuperar un poco más vamos a seguir haciendo videos vamos a seguir fuerte con ganando criptomonedas probablemente vengamos con de nuevo sorteo venimos fuerte de nuevo no paramos y probablemente también se vienen muchos gameplays de Under Warriors que el 23 de este mes va a salir este juego que realmente vale muchísimo la pena tengo un video hablando de ello voy a hacer más videos obviamente y bueno espero les haya gustado este video suscríbanse denle like no se olviden comentar y nos vemos en un próximo video gente la próxima